¡Nada de raquítica ni morroñosas! En estos días nos mataron un par de puercas. Ramón Santa María. Y Lucho Barrio se las llevó las dos. ¿No le dio la suya? No, no me dio nada. Ah, bueno. A lo mejor la tiene guardada. No creo. Ahí está el suyo y cómo falló la canica. ¡Leonardo Reginato! Una bola, un extraño. Solamente en ningún episodio. El picheo colombiano ha retirado en 1, 2 y 3 a Brasil hoy. En todos los episodios Brasil ha puesto hombre en base. Saludo al gran Alfonso Yesi, el cacique de Macaibay. El bateador necesita velocidad para ver esa bola. Velocidad como la de la red 4G de Claro. Vive con la red más rápida. Vive avanzado con Claro. Vamos a ver, apelación. Dicen que no cruzó el bate. Sí, no. Saludo a Alexis Murdo y a Freddy Caballero allá en Santiago. Esos son dos terrícolas. Esos son dos votos que tiene Tuto que nadie se los quita. Y Freddy es el que le hace los eslogans. Así es, le hace el eslogan. Las frases. Los pregones. No seas bruto, vota por Tuto. No seas bruto, vota por Tuto. Así. Así está duro. Bueno, pero esa es la frase que él sacó para Tuto. Pero yo creo que tiene que suavizarlo un poquito. ¿Cómo le va a decir a la gente? El Hernández llegó. Digo, va a caer el agua. Dice, no, 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 no. Yo le digo, ay, San Antón. Ayuda al hijo de Tuto Castrellón. Ay, mi Dios. Ay, mi plata. Ay, mi plata. A verbandazo grande entre el epicenter, va atrás el Arinero. Dos puntos de la bola pica y va a lo profundo. Le mete el pie al acelerador Reginato. Va para segunda. Y llegó la segunda con un doblete. Paulrada bonita do Leonardo Reginato. De Curitiba. Ya jugó ali con o Estevam Sato y o Armando Rigashi. Ya es el segundo hitazo Dele Mais un poco Sair Mais un poco Sair, mira Jean Gómez va a batir Romulan y vira todo Vira todo no Está un a un empatado Vamos a Jean Es rito Será que chega? Será que chega? Jean Gómez Traz o segundo ponto Para o Brasil Dois hits seguidos Um ponto Para tudo Porque a coisa pegou fogo Brasil na frente Dois a um Quinto inning Olha que porrada bonita Pum Pelo meio Quase pegou na bunda Do pitcher Silêncio sepulcral Silêncio sepulcral O cara está esperto Igual fez ontem O Brasil Contra o Panamá Falou Falou Tirou Sarrinha E depois ficou Caladinho O cara está um surdo Olá Subiu O cara está esperado A segunda Viana Primeira Subiu 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 Sato Serenidade do Bary Lark É impressionante Olha aí Rita Opa Essa não foi Valeu Estão batendo Volta ya Domis, doizamos, doizamos.